Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola Da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que no solo empieza Jueve la cabeza, danza Kuduro Quien puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena Lo caliente del sol que se te metió y no te deja aquí a camina Quien puede parar de eso que al bailar descontrola tu camina Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en fiera Una mano arriba, cintura sola Da media vuelta y sacude duro No te quite ahora, que no solo empieza No me la cabeza, y saca el chenuro Para siempre es una locura Por el nátero y a mi lado Ninguém va a ficar parado Quiero ver mexer tu duro Para siempre es una locura Por el nátero y a mi lado Ninguém va a ficar parado ¡Oi, oi, oi, oiwie! Oi, 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 oiota Y entra, quebra Por el nátero y throw Vamos a pensar ¡Oi, oi, 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 oi! Seja por el nátero V foster Recursar People communicate ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!